Ya se han vendido casi la mayor cantidad de entradas para el próximo partido de nuestra selección contra el Paraguay. Este partido que inicia de esta manera las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Aquí a las afueras del Estadio Nacional se han formado ya grandes colas para comprar lo que se llaman justamente los saldos de las entradas. Según la Federación Peruana de Fútbol han señalado que mañana se pondrán a la venta unas 2.000 y lo que se ha hecho aquí es colocar números a la gente en los brazos a modo de empadronarla. Señor, su nombre por favor. Víctor Fernández. Bueno, Víctor, cuéntenos. Usted tiene el número 4. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, por iniciativa de los mismos de los que estamos acá, porque estamos desde el mediodía, nos han empadronado. Inclusive aquí en el DNI han puesto el número 4 y el 4 y nos vamos a quedar hasta el día de mañana. Bien, ¿ustedes tienen una idea a qué hora van a abrir las boleterías? ¿Saben cuántas entradas realmente se van a vender? Hay 2.000 entradas que según hoy día por este... dicho por el señor... Manuel Burga. Manuel Burga, a eso del mediodía por la radio, dijo que el día de hoy hay 2.000 entradas que el día de mañana se van a vender, por eso que estamos acá. Bien, ustedes lo están comprando para reventa, ¿no? No, yo solo me voy a sacar dos entradas, una para mi hijo y una para mí. Bien, esa es la afición, ¿no es cierto? Lógico. ¿Ustedes también están en la misma situación? Claro, sí. ¿El número tienes tú? No, yo vengo en reemplazo de mi amigo que se ha ido a comer y a bañarse. ¿Y el número tiene? El 4, el 4 tiene. ¿Ustedes se van a quedar hasta mañana también? Claro, obviamente, porque queremos entrar al fútbol, ¿no? Las reventas están, pucha, que están por las nubes, están 120, 150, es un abuso. ¿La más barata? Claro, la más barata. Sí, bueno, ese es el panorama que nosotros vemos a esta hora de la noche aquí a las afueras del Estadio Nacional. Vamos a hacer que el camarógrafo, por favor, ponche las largas colas. Dicen que se han empadronado esta noche al menos 800 personas que van a pernotar aquí hasta lograr conseguir su entrada. Lo que está haciendo la policía es pedir el DNI, ponerles un nombre o un número de llegada, perdón, y además lo que están haciendo es brindar la seguridad del caso para evitar la reventa, que como indicábamos, se está poniendo bastante difícil. La entrada de 25 soles, que es la más barata, ahora cuesta 130 soles. Y eso es bastante preocupante. Bien, ahí se están haciendo las colas, los efectivos de la Policía Nacional están justamente poniendo la seguridad del caso para evitar cualquier tipo de problema. Aún no se sabe cuántas entradas van a ser las que se pongan a disposición del público. Se habla de un saldo de 2.000 entradas, pero esto aún no ha sido confirmado. Aquí, a las afueras del Estadio Nacional, entonces se empadrona a la gente para que ellos puedan acceder a estos tickets del primer partido de las eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014 entre el Perú y Paraguay. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche, directo en directo, RPP Noticias.